Es que ha abandonado un concursante ¿Quién ha abandonado? Mal rollo con el resto de compañeros Desilusión ante el programa Si fuese tu, venga, dilo Salvaría a este ¿Qué? Otra vez, que no va a haber ese pulito ¿Te apetece el plan con él? Como hay que salvar a dos, el primero lo salva Fifi ¿Esa camiseta? Es mía Íbamos iguales Y con el típico estampado así como vintage Sería igual descompensado Es que, ¿sabes qué pasa? Que el otro día dijeron que teníamos que ir de colores para hacer más llamativos y yo, pues me voy a Hawái que llame la atención Oye, ¿qué haces? Estoy nerviosa porque no sé nada No sé qué va a pasar hoy, es como si me fuera ¿Eh? No sé ¿A dónde? Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Estamos en la semifinal ya de Un Príncipe para Erick Guau, 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 guau Hoy ya es que te vas a quedar con los cuatro finalistas ¿Qué tal las cuentas, Erick? Pues mira, te voy a decir que me ha sorprendido mucho Mango Maduro, porque es un tío como... como si lo que conociera ya... Muy charachero Me hizo preguntas hasta a mí También te he visto una fiesta con Nabo Gordo Por segunda vez Por segunda vez esta vez Y tengo que decir que me lo noté un poco más tímido No sé por qué, sí que es la primera vez que estaba tímido Como que tuviste que sacarle las palabras Sí, me costó más Igual que después estuve en la cita con Mango Maduro Y fue como ping-pong Hablamos hasta de tipos de leches Bueno, bueno, pero no adelantes Ah, vale, vale Fizpi, ¿no has dicho nada? Es que no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿El cementerio? ¿Por qué lo decís? Parece una geisha Primero que parece que tiene su pie más grande que el otro Por suficientemente Es que tiene pinta de WP este ¿Pero? Pues esta semana tenemos muchas cosas que contar La primera de ellas Hay fotos nuevas de los concursantes Tengo que decir que Fizpi y Eric no saben nada Yo le he dicho Mira, como Fizpi siempre está de bajón últimamente ¿De bajón? ¿Por qué? Por regla Eso ya no Hace medio mes Si está a punto de venir de la siguiente Para que se emocione Para que diga ¿Qué? Porque yo quiero un novio para Fizpi Ah, igual hay que hacer una edición para Fizpi Especial Yo paso Especial Navidad Vale Un programa solo Pues entonces yo creo que vamos a empezar ya con la foto de los concursantes ¿Os parece? Venga Pues vamos con el primer concursante de esta semana que es Alejandro Sanz Vamos a ver una foto nueva suya para actualizarla Que pelirrojo Lo ha editado con Photoshop creo No puede ser tan pelirrojo ¿no? Hostia si que es pelirrojo si Se lo ha puesto más pelirrojo igual para encantar a Eric Que mono ¿Dónde está? En Berlín No sé Esa cúpula me suena a mí haberlo visto Le veo como más maduro Más mayor ha crecido en este tiempo ¿Verdad? Si Que majo ese bigotito Estudios Venga mi majo ese bigotito Que mono Pero guapo eh Vamos con Jose Eh desenfocado No se ve nada Como Jose siendo mi favorito de las pruebas manda esta foto Quiere decir, quiere mostrar el barrio Quiero que si Yo creo que ha sido un error Se ha fundido de archivo Que majo Jose Vamos con Miguel Que recordemos que sus fotos era tableta de chocolate Parece modelo eh Si Modelo Oh que mono Ah tiene los ojos claritos también no? Si Tipo miel Que majo Esos labios le gustan al ver seguro Si la verdad es que si Y a mi Tiene unos labios Para comérselos Vamos con Sergio Sergio 1 Sergio 1 porque el 2 pobre se fue Bueno le echaste Vamos con A la primera de cambio Siendo tu favor Vamos con Sergio Sergio es el que Artista Es que era de Colombia no? Si Ostras Que guapo Guapete si si Que mono Y vamos con Iñaki Mago Bailarín de majo Bueno Aquí no estaba pensando que conoce los trucos Y creo que no Y creo que va a venir a casa y le van a decir que saca el conejito Y le van a decir que era una chistea Y sacará el otro conejito Y sacará el conejito de la vipi Oye Sonriente Que majo Escuchame Tiene una cara de muy majo eh Si Tiene una cara de alguien conocido Guapete Y ojitos de Eric Que le gustan Si Tiene porte de bailarín Si Creo que es su favorito Ya no se yo flipo De repente cada semana es uno Ah Vale pues ya dicho esto Vamos a pasar a la prueba semanal Que no saben en que consiste Tampoco no sabemos nada No saben nada Porque yo quería que fuese una gala sorprendente para ellos Eric Primera semana Que hemos tenido Vale la primera semana tuvimos el look La segunda semana tuvimos lo de la cocina Y ahora esta semana que toca ¿Dónde va a ser esa cita? Pruebas sexuales ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Lugares 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 donde tendrían la cita contigo Ahhhh ¡Woo! El ciego pensaba que estaban aquí El pana se le iba a lo jurídico Y el le iba a lo jurídico Por favor En vez de un vlog Que entre el primero ¿Te imaginas? Ahhhhhhh No Pero yo flipo y aquí a tercera cita y sexo No, pensaba que eran fusturas sexuales Yo que se Si, claro Un poco picante Vale, pues antes de ver esta prueba Vamos a hacer un pequeño resumen De lo que han sido nuestros concursantes Esta semana Los concursantes que quedan en el concurso son Patata caliente, que bailaba en la calle con un look muy moderno Y se fue de picnic con un pollo asado y una tortilla Huevos calfao, que lanzó sus calzoncillos de huevos Y preparó una tortilla acompañada de chuches bien dulces Agua cacharrugado, estudiante de Hogwarts Que siempre nos sorprende con su magia Y su preparación de un buen ramen Chili picante, el de la primera cita El patito con las conversaciones de Whatsapp Y el poste es riquísimo Mango Maduro, que nos mostró su primer look con unos dibujos de mangos Y preparó una comida digna de Masterchef Logrando posicionarse en el top junto a Nabo Gordo Que fue el ganador de la semana pasada Con ese picnic y esa comida tan elaborada Ahora os hago un pequeño recordatorio De los chicos que quedan en el concurso Que son José, Jorge, Sergio, Miguel, Iñaki y Alejandro Sanz Vale, pues ya dicho esto Empezamos con el primer concursante a ver Qué tal su localización A ver qué te parece la cita con esa persona Pero antes tengo que decir una cosa Una de ellas, los concursantes La mayoría de ellos me han pedido disculpas Por qué se les ha complicado la cosa Esta semana Están desmotivados ¡Ya no les gusta, Eric! Entre lluvias y cosas Quieren grabar en unos sitios y no han podido La otra cosa Es que ha abandonado un concursante ¿Quién ha abandonado? ¿Pero por qué se ha ido? ¿Ha dado motivos? ¿Ha justificado la respuesta? ¿Mal rollo con el resto de compañeros? ¿Desilusión ante el programa? ¿Augubio con las pruebas? ¿Es joder? ¿Ha encontrado un novio y se habla? ¿Puede ser? Depende de quién se vaya voy a decir algo Rumores que me han ido llegando Que creo que hay gente que no está soltera Esta persona me ha escrito un texto así Y me ha dicho que la han cogido en un trabajo Y que no puede... Sí, claro Pero ¿cuántas horas? ¿Ha entendido jornada completa? 24 horas Entonces, claro Yo intenté preguntarle ¿Pero ya a puertas de la final? ¿Ya? ¿Una semana? ¿Esto cómo te cae? A mí me caería como jarro de agua fría ¿Tú quién crees que eres? Aquí está a gusto No, eso sí A mí me sentó mal Porque nadie ha abandonado un concurso mío Ni un sim ¡Nunca, nunca! Así, un sim, sim El concursante Que abandona Ahora mismo Es que parece faba bailar El concurso De un príncipe para Erick Que es ¡Chili picante! ¡El favorito! ¿Por qué? Yo me he quedado sin palabras Porque el otro día se vio que ibas a ser expulsado Te lo dije que le puntuases bien A ver, sí, claro ¿Qué dices, loca? O sea, me lo esperabas, ¿chili picante? Y fue la primera cita que tuviste Yo podría entenderlo quizás si de repente dice Pues no tiene la oportunidad de conocerle ¿Para qué me voy a plantar en la final? Que no tiene nada que ver Pero podría entenderlo más Pero no Era él ¿Y quién era el chiquil picante? ¿Cómo ha sido abandono? Voluntario No vamos a ver el vídeo del concursante Pero sí que vamos a decir a quién pertenece ¿Te parece? Dale Chili picante Era Sergio 1 de Colombia ¡Lo sabía! A lo mejor es porque estas son diferentes horas de diferencia y todo porfico Bueno, no se sabe La cosa es que ha abandonado Y el concurso sigue Erick Sin chili picante Chili picante lo sentimos mucho Tienes que estar feliz donde estés donde estés Parece que me la he palmado ¡HASTAG! La gente hace tiempo que no podemos responder ¡HASTAG! ¿Y qué quieres? ¡HASTAG! ¡CHAO CHILI! ¿Está bien ese, no? Sí Otra cosa, chicos Voy a dejaros por aquí rápidamente Los Instagrams de todos los concursantes que ya se han ido Porque mucha gente que me ha escrito Dice, por favor, pon los Instagrams que quiero verle Y es verdad que se me ha ido la olla Así que de cara a la final Iré poniéndolos cuando sean expulsados O cuando lleguen a la final ¿Vale? Dicho esto, empezamos ya Pues vamos con el primer concursante de esta semana Que es Huevo Escalfao Vamos a ver cómo fue esta semana La localización que le ha decidido para una cita con Eric Hola Eric Bienvenido a nuestra primera cita Para empezar Te propongo un paseo por el campo Aunque hace un poco de frío ¿Qué te parece si vemos una buena peli? ¡Espera, espera! Quiero que descubras mi lado más bizarro ¿Qué? ¡Ganadá! Oye, queremos ver ese culo otra vez ¿Qué te crees que te lo he puesto yo antes y repite? ¡Otra vez! Quiero ver ese culito Oye, bien dipiladito ¿Te apetece el plan con él? Sí ¿Al qué? ¿Al qué? ¿El bizarro yo creo? Yo creo que completo Todo Paseo, peli y piscina No, la verdad es que es un planazo, fuera coña No, la verdad es que sí O sea, fuera coña Creo que me parece un planazo Porque es como vale, sí un paseíto Luego la peli va a descansar Pero luego te tienes a la piscina en pelotas con él Y es guay Es divertido ¡Hombre! Oye, muy buena producción de vídeo Hay que valorar la evolución del programa La evolución Empezó con fotos Y ahora con esto en movimiento que... Creo que ha contratado a un profesional Esto es otro nivel Maribel A las cuatro nos vayan Vamos con el siguiente Vamos con Nabo Gordo Has tenido una cita con Nabo Gordo Que fue tu ganador de la semana pasada La cita, según Eric, no fue como la primera vez O sea, no fue la mejor Sino que fue como más cortadito, ¿no? Sí, los temas como más detenidos Un momento Hay que valorar mucho que el anterior Huevos calfaos Se ha metido en diciembre a la piscina, ¿eh? No, no Y en pelotas Qué frío, ¿eh? O sea, que ya se planta en la final Se ha sacrificado mucho por el programa Por Eric Sí Eso es amor Pues vamos a ver primero la cita que tuvo con Nabo Gordo Y luego ya la prueba de semana Acabo de ir de viaje Burra, lo que es que ahora solo no puede viajar para trabajar Si no trabajas, no viajas Así está de claro Bueno, pero antes de abrir mi mal de Tunchi Voy a tener una cita con Nabo Gordo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras mejor? Pero otro lado se me va a pasar hasta lo más mal Sí, sí Sí, ya no tengo fiebre ni nada ¿Ya estás recuperado? Sí, sí Pues nada, yo venía como de viaje ¿Tú viajas mucho o has viajado mucho? Eh, bueno, a ver Sí, pero no No me gustaría Pero, pero Sí, a ver Sí ¿Algún sitio que te gusta de España? Cuando fui a Barcelona Yo creo que es de los sitios que más me gustaron de España Madrid también Siempre me gustó mucho Siempre que podía viajar hacia Madrid Es que Madrid tiene un rollo como muy guay Barna y me gusta porque con el rollo este de playa, isla y todo este rollito parece que sea como isleño Hay mucho turismo y luego la moda me lo muevo yo Y fuera nada, ¿tienes algún, por ejemplo, algún país que te gustaría salir fuera? Australia Ah, maravilla, Australia El próximo viaje me gustaría irme a Japón Y a Australia A Japón, ojalá, a Tokio Yo también querría ir Yo siempre tuve muchas ganas de ir por lo de los karaokes Ah, me peto, es que es lo más Es que son otro rollo Y están como en otro mundo ¿Y América no te gusta nada, Estados Unidos? Sí De hecho, a Los Ángeles siempre quise ir también Bueno, a California en general Entonces, imagínate que tenemos ahora dos maletas ¿Dónde elegirías? Máximo Australia, ¿no? Pim, pam A Roma, que no fui y es muy típico Pues a Roma, yo tengo que ir a Roma, tío Qué fuerte Pues la, encantado de hablar otra vez contigo Vale, muchas gracias, igualmente Chao Venga, chao Me ha encantado el momento de Eric diciendo Entonces, si tuviésemos que coger las maletas ¿Dónde iríamos? A Australia, ¿no? A Roma Me ha dejado planchao A mí me ha parecido muy bien de Eric Que yo no me acordaba muy atento De saber que la semana pasada estaba medio malo Es que soy muy observado Ay Soy tan observado, qué majoso, oye Qué bueno eres Es que es el novio perfecto Pues sí Se preocupa por la salud de sus príncipes Cómo me quedo planchao Cuando me hice Roma por la cara Eh, quiero ver tu cara A Roma, que no fui ¿Y eso? Pero tu no me has ido a Roma No, pero a la meta No es que Eric, es la mejor ciudad, por favor Ya, no es que me entusiasme Pero si me dicen Ahora a mí me dicen Cógame a la meta, ¿a dónde? Roma, te aseguro que no voy a ir Es que Roma, aquí está al lado A Noruega Que estaba, yo que sé Había la obra boreal Que estaba en la época navideña Es que hay muchísimos sitios que hay que aprovechar O sea, que no te moló mucho Roma no me moló Pues vamos con la prueba semanal de Nabo Duro ¿Qué? ¿El juego que no sabemos o no? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Fuu! Y vino ¡Vamos! ¡Pero el día en la habitación! ¿Qué pantalla tiene, no? Es un testo Será que el plan perfecto sería Ir a su habitación La verdad es que se la ha distribuido muy bien En una esquina está el juego Que no sabemos jugar El de las... En las villanas Que mira, se había A lo mejor que el de abogordo Pues a la final A ver si nos enseña Dijo Erika que odiaba el juego Lo odiamos con tus normas Entonces, desde aquí Le pedimos a Navogordo Que si sabe jugar Que nos diga Cómo se juega La cita Luego sería en la cama Por lo que veo Y película Con un proyector muy guay Tengo el rato en la habitación En la cama Parece que la cosa hoy Va un poco... Termina todo su crónimo final ¿A ti te parece venir el plan o no? Madre dios En tiempos de frío Pues vienen unos vinos Unos chocolatitos En la cama Es que hay muchas cosas Ya Vamos a pasar al siguiente Si quieres Dale Vamos con aguacate arrugao Ay, el aguacatequito Que me lo he preparado Seguro que me lleva Hogwarts Venga va ¿Nos vemos? Dale Relájate y disfruta De este mágico ambiente Que es nuestra primera cita Un sendero Es larga Ay, que guay Y para terminar ¿Qué tal un picnic como este? ¿Qué? Sí, claro Macagón No sé Piénsalo Escúchame, a ver Qué romántico Se ha llevado ¿Ves el picnic? Se ha llevado ¿Y ese bote de Nutella? No está en el mercado tan gordo Escúchame, los platos Que parecen de Dolores Umbridge Total ¿Y lo haces? ¿También lo ha sacado? ¿Qué río? ¿Cómo no se le ha roto la tarta? Ahora porque tengo frío Y tengo los pies congelados Y pienso en agua Y quizá no puedo Pero en cualquier época del año Que me hace frío Tirados ahí los dos en pelotas Con esa agua tan azul Que se transparente todo Pues por eso es guay Pues me hace muy guay Muy bonito Me hace súper romántico ¿Cuánto? Pues vamos ahora Con patata caliente ¿Qué patata caliente? La semana pasada Te llevo de picnic Y todo eso ¿Te acuerdas, no? Pues a ver esta semana ¿Dónde te ha llevado? ¿Qué tengo entendido? ¿En qué ha usado cámara especial Para grabarte esto? ¡Drone! We don't have to do anything ¡Qué bueno! ¿Qué? ¡Vamos a ir! ¡A ver! A ver, pero ¿Cuántos planes no da tiempo? Ha pensado que es un puente entero Escucha a ver A la Warner, Pro Madrid A comer un bocadillo de calamares Con bravas Todo A un autocine Un de estos Eso me encanta Nunca he ido a un autocine El autocine Ya ha ido un poco Me parece Te lo juro que el autocine Me parece el plan perfecto O sea que esto Me lo comía Ya, ya, ya Estoy poniendo nerviosa Pues vamos ya con el último de todos Que es Mango Maduro Está acostumbrado a Darnos un buen material ¿Es verdad o no? Pero antes que nada Que vamos a ver La cita que tuviste Con Mangocito Buah Yo creo que fue Feeling como ninguno Dentro del vídeo Joder Estoy buscando regalos Para el amigo invisible Porque claro Tengo unos compañeros de piso Que no son chungos, ¿no? Lo siguiente Voy a aprovechar mi cita con Mango Para preguntarle Que cree que le podría gustar Las cipiretas Hola Mango Mango Maduro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Nueva, el puentecito Pues muy bien Un poco estoy llenando y demás Y con mucho frío Pero bastante bien Yo estoy ahora Con un poco liado Tenemos que buscar Regalos de amigo invisible Ah, sí Y si tengo que regalar A Fitbit y Albert Seguir con el iPad A ver si tú me podrías ayudar Un poco Más o menos Yo qué sé Por los gustos que hayas visto A lo mejor En redes sociales con Fitbit y tal Yo es que a ver Me he tenido que mudar Un montón de veces Y lo que no le regalaría Son peluches Tazas Ropa La típica bufanda Y demás Yo tiraría por algo más Más original Habías dicho lo de la comida Que le gustaba comer Pues envuélveme Y me lleva allí al piso Y os preparo cualquier cosa Lo más Oye Pues ella estábamos Enfusiasmada contigo He pensado también Que a lo mejor Le podría gustar una rodillera Para que no se hiciera daño Bailando Y perreando Estaría bastante bien Tengo que decir Que la rodillera Me parece una idea Muy buena Porque la pobre muchacha Ha venido Del fin de la rodilla Que parece que ha trabajado En el parque del oeste Me encantaría Hacer una fusión Entre Te vamos a envolver Y te traemos una noche Para que le hagas Su plato Su plato favorito Y la rodillera Es que yo Me encanta Y si me tuvieran que regalar Algo a mí ¿Qué? Ala Es chungo Porque realmente Tampoco nos conocemos tanto Para que me puedas decir A ti como te gustaba El tema de diseño Y demás Y de dibujar Y estás ahora a tope Con tu cuenta De Eric Animation Studio Te podría regalar Un libro de ilustraciones Por ejemplo Ah sí Eso sí Eso me encantaría Quizá una noche En algún pueblo bonito De España Así para dormir En una casita rural O un ticket Para ir a un spa Para hacernos Masajes de chocolate Pero como eres Intolerante La lactosa No sé si Interesante Cerrar la boca En abrirlas Oye Pues escúchame Me parece un efecto Creo que me tienes comprado El mango Para el final entonces Puntos Puntos Pero bueno Con una condición Tú también me tienes que regalar Algo a mí ¿No? Claro, claro ¿Qué te gusta a ti mango? Dime algún gusto tuyo Sorpréndeme ¿Qué me regalarías Si no supieses nada de mí? A lo mejor sería guay También llevarte a un sitio Así como De aventuralán Quizá Si fuéramos invierno Pues podríamos ir a esquiar A los Pirineos Ah guay, claro Ya comer chocolate caliente Yo con soja Y tú si quieres Con leche de vaca normal Para que no haga caca en la nieve Yo la que tú quieras Tú eliges la leche Ok, pues lo haremos Y ya no podemos hablar contigo Me ha encantado hablar contigo Y saber un poco de ti Porque no Tampoco había escuchado Encantado de conocerte Igualmente Pues queda muy bien Te voy a tener mucho Un abrazo Igualmente Un beso Chao Que majo y mango Para que no estemos tirando Para la calle Botoventa con las leches Hombre Es que Me ha salido solo Ya, ya, ya Creo que es la mejor cita Hasta el momento Yo creo que también Aparte como Como una persona muy abierta Te ha ayudado con el regalo de ella Te ha ayudado con el tuyo Se ha atrevido a preguntarte ¿Y qué me regalarías? O sea, ha sido como Muy abierta La verdad es que ha habido ahí Complicidad yo creo Sí Vamos a ver su prueba semanal Pues bueno, es que tengo ganas Una cita perfecta con Eric Sería Ir de miradores Ver una puesta de sol Disfrutar de las luces navideñas Y acabar en mi cama Viendo Una peli de dinosaurios Bien, primero de las espajas Hombre, ha sido original Porque uno Ha hecho ilustraciones En tu honor Entonces claro Y la cama La decoraba entera Con pétalos Película de dinosaurios Que ha sido original Porque no ha cogido Disney Vamos a ver Frozen No, no Ha ido con Vamos a ver una peli de dinosaurios Y se ha reído el rollo Pues cualquiera Tiene todos muy buena puntuación La verdad Ahora Ya dicho esto Ya sabéis que toca Deliberar Pues venga Ahora Fifi y Eric se van Y van a decidir Quienes van a ser Los dos Que pasan Directamente a la final Venga, vale Fifi Style Que chungo tía Son solo dos Decídete ya Y tendría que ser Por también de cita y tal Tenía que salvar a él también Por Si fuese tú Venga, dilo Salvaría A este Y ciertamente A este Mira que irá por las pruebas Y tal No sé que es muy destacable Máximo Que no ha sido destacable Que no ha sido destacable Mira que redeta Venga, vámonos ya Sería Daya por favor Que vas a elegir A los dos Finalistas ¿Lo tienes claro? Sí, pero Joder Creo que ha sido la vez Más chunga de toda la vida Ya Del programa El segundo finalista Es Aguacate arrugado Que pasa directamente A la final Pasa a la final Aguacate Tico Enhorabuena El ganador De esta semana Es Patata caliente Muy bien Que patata caliente Esta vez lo ha hecho Un merecidísimo Que es el del auto ¿Cómo es? Autocine Warner Bros Autocine Que se mueve por todos lados Bravas Ha sido el ganador De esta semana Enhorabuena Patata Ah, patata Pues eso Bravas Vale Pues entonces Queda pendiente De un hilo Mango Nabo Y huevo Pues bueno Como hay que salvar a dos Esta semana No solamente se salva uno Para que sean cuatro En la final He decidido Porque ellos no lo sabrían Hacer una segunda fase Diferente Y esta segunda fase Consiste en Como hay que salvar a dos El primero lo salva Fitbit ¿Por qué? Porque es La mejor amiga Del píncipe No Es la mejor amiga Del píncipe No El shock No Y El segundo El público No Y el segundo Valorando toda su trayectoria Eric entre los dos Que quedan Decidirá A quién salvar Me parece Me parece Esta prueba Consiste Fitbit Ya hemos visto La cita de Eric Dónde va a ser Pero ahora ellos Habrán demostrado Dónde Llevarían de viaje A la mejor amiga Del príncipe Tú tienes que decir Quien te gusta más Dónde te ha llevado ¿Vale? Un momento ¿Quién dice que ya es mi mejor amiga? Lo he dicho yo Eso se sabe Pues empezamos con huevo escalfado ¿Qué dice que llevaría a Fitbit aquí? Voy a leerlo Y luego veo una imagen Me encantaría poder ir contigo Al caminito del rey Málaga Me gusta la aventura Y más contigo Que nos lo pasaríamos en grande Y además es un sitio precioso Y cerquita de casa ¿De qué casa? Aquí te llevaría Un día de excursión De viaje Me da un poco de miedo, ¿eh? O sea Que no he acertado A ver, el sitio es muy bonito Pero Eso es Málaga, dice Hombre, pero con ese culo Y ese cuerpo Igual de repente Tengo que siendo protegida Eso sí Eso sí Tú te agarras al puerto y ya está Y que igual aquí hay agua Y os podéis tirar ¿De esa altura? Vamos con el siguiente Que es Nabogordo Pues Nabogordo te llevaría Chiang Mai Tailandia ¿Qué? La cultura tailandesa Que me consta que te gusta Tiene que ser increíble Pero visitar esa ciudad Y por supuesto Durante la luna llena Del duodécimo mes del año Tailandia ¡Multipedia! Porque allí lo viven Como si fuese Rapunzel Además de eso Disfrutar de sus templos Su cultura Su gastronomía Tiene que ser realmente increíble Y estoy seguro De que lo pasaríamos Realmente bien Le he comprado Viaje Cena Comida Turismo Cultura ¿Eso qué es? Esto es lo que hacen Esa noche Qué bonito, ¿eh? Ahí te irías a gusto, ¿no? Sí Me mola ¿Te irías? Sí, claro Pues vamos ya Con el último Que es Mango maduro ¿A dónde me llevaría Fizpi de viaje? A Brasil Un viaje paradisiaco Visitando sus maravillosas playas Y probando mucha comida Bien rica Fizpi Descansa esas rodillas Que nos vemos De perreo Y de carnavales Samba Y atención A las fotos Que nos ha mandado Oye Estoy mi ganador ¿Ya está decidido? Sí, ¿no? O sea, ni haces Redoble de tambor Y te lo piensas No, es que se lo merece Pues dilo Ya he tomado mi decisión Y directamente pasa La final Mango maduro Te toca la decisión final Que está entre Huevo escalfado Y nabo gordo Me acabas de decir Que estás Indeciso Sabes que para Que haya movida Tío, porque Que el culo de huevo Te ha gustado mucho No, pero fuera de esto Sí es verdad Que la evolución De huevo escalfado Ha sido como De así Y nabo Sí que es verdad Que las pruebas de hoy A ver, ha sido guay Pero el pobre Se ha justificado Millones de veces O sea, uno ha hecho sí Yo lo digo Al hecho un poquito así Exacto Así que verdad Que la última cita con nabo Estuvo Lo he visto como más Más tímido Tú decides Quién Se planta en la final El cuarto finalista Que va a la final Nabo gordo Igual tenéis que quedar Fuera de cámaras Yo creo que sí Porque no habéis tenido Ninguna cita en el programa He quedado por tu cara Depende Cuando adivinen aquí Donde es Pues ya Investigaremos Para tener esa cita Que no hemos tenido Aquí en el programa Pues vamos a conocerle ya ¿No? Pues venga ¿Quién es? Vamos a conocer a Huevo Scalfao Hola, me llamo Iñaki Y sí Era Huevo Scalfao Ojo Me hubiese gustado llegar a la final Y por lo menos conocerte Ya que esto va Pues oye No había nada que perder Pero bueno Nada, me lo he pasado súper bien Ha sido súper guay Gracias a vosotros Por hacer esto Gracias a Eric Y Eric Espero que encuentres tu príncipe Y nada Que te lo pases bien Disfruta Y un besito para todos Y yo sí Y yo sí Yo tengo un aplauso ¿Y este es mi también? Y a ver gorditos, eh Joder, qué mono Y sin camiseta Sexy Eric Pues nada Ya hemos despedido a Iñaki Y ya sabes Quiénes son los finalistas Realmente Miguel Jorge Jorge Alejandro Sán Y José Son los cuatro finalistas Aquí vemos sus caras Aquí vemos los seudónimos que llegan a la final Y les pondremos cara en la final En una final muy interesante Donde Eric decidirá a su príncipe ¡Queda nada! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Uy!